En este video explicaremos las funcionalidades de la API Proda. Primero deberemos iniciar sesión. Para eso necesitaremos una cuenta de correo electrónico Gmail con nuestros datos personales. Una vez nuestra sesión fue iniciada accederemos al menú inicial. Desde aquí podremos seleccionar si queremos trabajar con obras o con convenios. También la opción de cambiar la sesión. Para empezar a tomar fotos primero deberemos crear una carpeta con el número de obra o convenio al cual las fotos pertenezcan. Colocar el número y presionar el botón crear obra. En el caso de haber puesto un número equivocado lo podremos cambiar siguiendo estos pasos. Primero presionar el número que queremos cambiar. Veremos que el número aparece arriba. Segundo ingresar el número correcto en editar obra. Y por tercero presionar el botón editar obra. Para comenzar a tomar fotos debemos ingresar a la carpeta que hemos creado presionar el botón fotos. Una vez dentro de la carpeta podremos ver una lista de las fotos que tomamos y el botón de una cámara. Con este botón podremos acceder a la cámara para tomar fotos. Una vez la foto fue tomada se guardará en la carpeta creada. Para guardar la foto online primero tenemos que seleccionar la foto que deseamos guardar manteniendo presionado la imagen por un momento, hasta que la pantalla de guardado aparezca. En esta pantalla tenemos la opción de ingresar una observación cualquiera, guardar o hasta borrar la imagen. La imagen que se borra solo se borra en el celular y no la imagen guardada online. Se recomienda usar una conexión wifi para guardar la imagen.